Todo es necesario, nada es suficiente. En el marco de la Venezuela presente y de ahora, nos corresponde mantener la continuidad constitucional de la legítima Asamblea Nacional. Nos corresponde seguir apoyando la presidencia interina de Juan Guaidó como un instrumento y una herramienta para reponer la libertad y la democracia en nuestro país. Nos corresponde seguir insistiendo en la legitimidad internacional, como en efecto lo hemos venido haciendo. Las sanciones al narcomadurismo deben profundizarse y deben mantenerse para tenerlas alineadas con los propósitos de libertad. Sostener todas las opciones sobre la mesa es una tarea política prioritaria para los venezolanos y, por supuesto, garantizar la unidad necesaria. De modo que nos falta articular todas las luchas que libran los venezolanos a diario en la calle por las ingentes necesidades que nos ocupan y nos preocupan. Esa es la tarea que tenemos por delante este 2021 hasta lograr la libertad de Venezuela.